PLEGARIA A SAN FRANCISCO De Fray Luis Valle Goicochea Padre San Francisco, es bajo tu signo, que me pongo triste por el ave herida. Santo Padre mío, no me siento digno de los claros dones que das a mi vida. El árbol que sufre por los leñadores, el agua que enturbian manos de rapaces, hacen mi tibieza, causan mis dolores. Hago lo que hacías y haré lo que haces. Hago lo que hacías, me doy en amores y claras ternuras. Hago lo que hacías, los de mis hermanos son mis sinsabores, son las de los otros, mis tibiezas pías. Y todo en tu nombre, dulce y pensativo, la flor que dimana perfumes de Cristo. En tu nombre sueño y en tu nombre vivo. Tú lo sabes, Padre, porque tú lo has visto. Padre, haré lo que haces en tus hijos santos, que cuidan temblando tu blanca memoria, dando su esperanza, curando quebrantos y haciendo la gloria de Cristo tu gloria. Padre, haré lo que haces en tus hijos fieles, que al seguro aleros eñidos del templo, silenciosamente prodigan sus mieles al secreto impulso de tu bello ejemplo.